Yo soy quien soy Tranquilo, a veces aguerrido Depende el motivo, cual sea mi objetivo Sencillo el amigo, humilde y decidido Respetos pa' todo el que hasta el cien conmigo Pasión pa'l trabajo y a lo que ha venido Pero su cariño a su esposa y sus hijos Le gusta la fiesta y tragos de cerveza A veces se avienta hasta que le amanezca Varias amistades, retito no falte Y hasta Juliacán le llama a su compadre Para Cristian saludos, besos pa' su madre Le dieron la vida al millón con sus padres Y lo prometido es deuda Ahí le va su corrido mi compo a Marley Zárraga Tu herudo en prisiones que a nadie le cuenta Allá en un colado por tierras ajenas Se le fue a los lingos luego en la frontera Y gracias a la China el regreso a su tierra Bien apadrinado su hermano Ramón Libre de una bronca gracias al viejón De vuelta en los mochis en una de y dos Que Miguel Barrera cante un corrido Y esta es la vida que lleva el viejo Gracias por ver el video Gracias.